¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos aquí con William Garza, nominado. ¿Qué se siente estar en estas nominaciones? Muy contento, primera vez aquí en Premios de la Calle, ahora sí que nominados a Mejor Propuesta Masculina. Muy contento de estar aquí y agradecido con toda la gente que ha estado montando en las redes sociales. Yo creo que ahora sí pues ya me siento ganador con el simple hecho de estar aquí. William, tu nueva producción, cuéntanos. Así es, fíjate, una producción que trae 12 temas, 11 de ellos totalmente inéditos, ya lo pueden adquirir en cualquier formato digital. Y pues también invitando a toda la gente, este viernes voy a estar alternando con Espinosa Paz en el M3 Live de Anaheim, California. Para los que nos quieran acompañar, tickets ya están en tiquetón.com Claro que sí me pueden seguir en Instagram con William.Garza y Facebook William.GarzaMusic. Ahí estoy yo siempre contestándole todos los mensajes a todos ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy William Garza y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Golden Star Radio. Saludos para todos.